¡Hola amigos de Canal Musial! Nos encontramos en la 23 Feria Internacional del Libro de Lima. Vamos a ver cosas encontramos en los diferentes stands. Y acá estamos en el BCR. ¿Pero quién está allí? ¡Juanita! ¡Hola Juanita! Hola, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa! Nos contaron por allí que tienes una actividad muy importante todos los sábados del mes de agosto. Cuéntanos. Así es. Todos los sábados del mes de agosto vamos a estar en la Pinacoteca del Musen, presentando Juanita en sus días de Pinacoteca. ¿Cuántos niños pueden ir al evento? Uy, pueden ir, bueno, hay capacidad limitada realmente, ¿no? Yo quisiera que vayan todos los niños del mundo, pero es en la Pinacoteca. Entonces, vamos a hacer dos funciones, de 3 a 3 y 30, y de 3 y 30 a 4, para que puedan entrar los niños. Y se van a pasar una tarde maravillosa. Les voy a contar cuentos y vamos a descubrir ahí un tesoro. Ya saben, amigos de Canal Musial, entonces, todos los sábados del mes de agosto, de 3 a 3 y 30, y de 3 y 30 a 4 de la tarde, en el Musen. En el Musen. ¡Vayan media hora antes! Gracias, Juanita. ¡Nos vemos allí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!